¿Qué es la Virgen de la Virgen? Todos nosotros tenemos una imagen personal de la Virgen. Cada uno la puede imaginar como la Guadalupana, quién sabe, la imagen que cada uno tiene. Si yo les diría ahora, dibujen a la Virgen como la imaginan, me imagino que tendríamos tantas diferentes versiones. Bueno, la versión mía es la Virgen de Schensta. Esa era la imagen que yo tenía en mi mente. Cuando yo la vi ese día entrar a mi parroquia, yo creí que me iba a morir porque no sabía que existía. Esta imagen fue pintada por un artista italiano, pero él se la mandó de regalo al padre Kentenich, que fue el fundador del movimiento de Schensta en Alemania. Esta imagen me acompañó desde ese año, 1996, siempre. Yo la puse en esta capillita que tiene, la hice hacer con el papá de un seminarista que era carpintero y a partir de ahí comencé a misionar con ella. La llevaba a cualquier iglesia, la llevaba a cualquier familia, cualquier enfermo, ¿no? Esta imagen es una imagen misionera. Lo más grande es que después que empiezo a aprender acerca del movimiento de Schensta, me entero que estas imágenes schensta-tianas se llaman santuarios móviles. Es decir, el santuario de la Virgen llega a nosotros, no somos nosotros que vamos al santuario, es ella que nos viene a visitar y a sorprendernos con su santuario. Lo más bonito es que estos santuarios móviles cargan, obtienen las gracias del santuario original de Schensta. Es decir, que cuando un santuario de Schensta viene a nuestro hogar, verdaderamente la manifestación de la Virgen en Schensta, en Alemania, todo ese gran milagro viene a nosotros, a nuestra vida y a nuestro hogar. Pero aún más, todavía más maravilloso y más grande, es a través de esta imagen, porque el día 18 de marzo de 1999, la Virgen lloró lágrimas de sangre. Esta imagen es la única en el mundo de nuestra imagen de Schensta que ha llorado lágrimas, lágrimas verdaderas y lágrimas de sangre. Gracias. 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 Gracias.